David May Cry llega a Monster Hunter World, Jeff Goblin llega a Jurassic Park World Evolution, Tierra llega a La Rosa de Guadalupe... ¡Cállate niño! Yo soy Diego y esto es BrodeBgenius. Comenzamos con una noticia que va a hacer feliz a los Rollmans y los Artemio. Pues el día de hoy confirmaron la llegada de Maldita Castilla y Supergidora a Nintendo Switch. Oye Tierra, esa de Supergidora suena como la calle esta de Corregidora. ¿Tiene algo que ver? ¿Y tiene algo que ver con que hay un juego en español que se llama Maldita Castilla? No. Desde el anuncio de Undertale se supo que esta consola podría ser capaz de correr juegos de Game Maker Studio. Y pues obviamente esto significa la llegada de más juegos. Y pues si no saben más o menos qué juegos han salido de esta manera, pues el mismísimo Hyper Light Drifter y el increíble Spelunky son de esta índole. Seguramente veremos más juegos de este estilo muy próximamente en Switch. Ojalá, ojalá y Spelunky y también Spelunky 2 salgan en Nintendo Switch. En noticias de Blizzard Entertainment y de esas que pues la neta no nos interesan tanto. El día de hoy revelaron el nombre de la nueva expansión de Hearthstone. El nombre. Es la nota Tierra. Un nombre. Tierra se llama Sergio. Hagamos una nota. Esta nueva expansión llevará el nombre de The Guildwood. Y será un set de cartas basado en la ciudad de Gilneas de World of Warcraft. O wow, o wow. ¿Cómo le decías tú, Tierra? Wow. ¿Y los que le decían wow? Este, los humillábamos. ¿Y los que le dicen World of Warcraft? Este, buena onda. Esto quiere decir que veremos worgens o hombres lobs, como los conocemos según el video ese de YouTube. Posades, ombres lobs, vampiros, dissidents, lofter. Y veremos más tarjetas con las habilidades de Rush y Echo. The Witchwood llegará a mediados de abril y ya saben que se hacen pre-orden, les regalan más sobrecitos y pues ya se las saben. Se ve que a Blizzard le sigue yendo increíble con Hearthstone. La verdad es que es un gran juego y pues en competitivo se pone muy bueno. Yo la neta nunca le entré porque como que ya le dedicaba mucho tiempo a otros juegos. Pero lo poco que jugué, la verdad sí me gustaba a Tierra. Yo también, pero gasté mucho dinero. Sí, gastas mucho dinero. Pura loot books. En noticias de Bandai Namco, el día de hoy por fin revelaron un tráiler completo de Broly en Dragon Ball FighterZ. Digo que también esto dura 30, Tierra tampoco es tanto. Es poquito. 30 segundos. Pero bueno, son un personaje, 30 segundos está bien, está bien. Lo que a mucha gente le está sacando de onda es que días después revelaron los stats del personaje. Y se ve que Broly va a estar bastante pesado. Y esto tiene muy alterado a los que siguen el meta del juego. Porque al parecer los stats de Broly se parecen mucho a los de Android D16. Que según el meta o según los pro players está OP. Entonces tú que eres de los rankings más bajos porque no eres tan bueno como nosotros. Te vas a enojar porque hay un personaje que está pasado de lanza y tú no lo sabes usar. Por ahora no hay fecha de lanzamiento para este nuevo personaje ni para los otros que ya anunciaron. Pero pues nada más nos queda esperar y ver qué pasa con el balance del juego. En noticias del juego que hace que Tierra llegue con ojeras todos los días. O sea Monster Hunter World. Pues siguen las colaboraciones con otros juegos y ahora fue el turno de Devil May Cry. Tal y como lo hicieron con Street Fighter Horizon Zero Dawn. Tendremos un evento en el que podemos conseguir accesorios o un personaje o skins o diferentes cosas de Devil May Cry. Podremos usar la clásica gabardina de Dante para que sientan que están haciendo cosplay. Aunque cuando lo hacen en su calle se ve en el espejo realmente no les gusta. Y una charge blade que se parece mucho al arma de este personaje. Entonces pues ahí se pueden hacer su cosplay de Monster Hunter World de Dante. ¿Es el que tiene solo chamarra y no playera Tierra? Sí. Yo tenía un compa, bueno ni tan compa. Nada más estaba como ahí de lejos en mi prepa que hacía eso. Siempre me pareció nefasto. Además de esto también te hicieron algo ahí en Twitter. Como que tiene que ver con un monstruo nuevo. Es nada más se ve la colita ahí de un monstruo en un GIF. Entonces pues esperamos monstruo nuevo para mañana también. Tierra, ¿tú? Yo también. Ojalá, ojalá ya nos hartamos de matar a Nere Gigante. Nere Gigante. Digo, y tener un monstruo nuevo significa más armas, más farming. Entonces pues es como una pequeña expansión para el juego. Ojalá y Monster Hunter World viva por mucho tiempo porque nos gusta mucho. Después de varios rumores al fin confirmaron que Shantae and the Pirate Course sí saldrá en Nintendo Switch. Después de que a WayForward le fuera bastante bien con Shantae Half-Geme Hero en esta consola nueva de Nintendo. Pues era obvio esperar que saliera algo más. Digo, si quieren jugar Pirate Course pues ya lo pueden jugar. Creo que estaba en Wii U, ¿no Tierra? Play 4, 3DS y PC. Pero lo chistoso es que por ahora solo está confirmada su salida en Australia el próximo 20 de marzo. Así que si nos estás viendo desde Australia, ¡buena vibre! La neta nosotros creemos que WayForward ya está pensando en el siguiente Shantae. O a lo mejor pues en algo más chido. Ya Shantae ya como que hueva, ¿no? ¿Tierra tú? ¿Qué? ¿Me estás poniendo tensión? En noticias de Jurassic World Evolution, el día de hoy se reveló que Jeff Goldblum estará formando parte de este juego. Pues su voz aparecerá interpretando obviamente al Dr. Ian Malcolm. Este juego aún no tiene fecha de lanzamiento asegurada, pero pues ya lo esperamos con muchas ansias porque lo hace Frontier. Creadores del increíble Planet Coaster y de Rory Coastal Tycoon 3. Entonces, pues son unos dudes que hacen muy bien juegos de Tycoon. Esperemos les salga muy chido. Este juego estará disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC. Entonces, pues ahí hay este... De chile mole y pozole tierra, como dicen las tías. De pozole. De pozole, sí, de pozole. En noticias de juegos de coches que la gente cree que a mí me emocionan, pero cuando vi de qué se trataba, la neta me dio bastante igual. El día de hoy anunciaron V-Rally 4 para PC, Xbox One, PlayStation 4 y Switch. Este juego es desarrollado por Big Ben y Kiloton Racing, los que hicieron WRC el año pasado. Terrible juego, entonces, pues no espero nada. La neta, si vas a hacer un juego de Rally, si no te llamas Codemasters, no me interesas. La parte chida es que pues llevamos 15 años sin un V-Rally y pues está chido que esté de regreso. Pero realmente los que lo hacen, no, no son tan buenos. El juego contará con más de 50 autos diferentes, locaciones exóticas y pues mucha tierra, saltos y choques. De hecho, pretenden que sea una experiencia que nos remonte a, pues, quizás las franquicias anteriores de V-Rally. Bueno, la franquicia de V-Rally, o sea, los juegos anteriores. Pues, con que no estén las físicas horribles. Ya veremos qué tal le va a este juego. Yo creo que bastante mal. Hasta aquí llegamos con las noticias del día. No se pierdan todos los contenidos que estamos sacando en el canal. La reseña de tierra de Kirby Star Allies ya está muy pronto aquí con nosotros. ¿Qué más, tierra? De Patreon. De Patreon, pues, siempre hay contenidos ahí, tres a la semana, exclusivos para ustedes. Y, pues, todos los contenidos que pueden encontrar en el canal ahí. Ya hemos hecho un chingo de cosas. Ya hay como mil videos, entonces tampoco, o sea, es como que necesitaban un news nuevo. Pero, pues, yo soy Diego Mastreta. Los quiero un chingo. Y fun al lado. Y, pues, yo soy Diego Mastreta. Y, pues, yo soy Diego Mastreta.